... Más TV en la calle se traslada hoy a la Puebla de Guzmán... ...aquí se celebra el segundo encuentro de fortificaciones de la Raya... ...en el lo que se busca es conocer cómo era la cultura... ...de estos pueblos fronterizos entre España y Portugal... ...la programación se dividía entre dos ponencias... ...y también un concierto aquí donde nos encontramos... ...en la parroquia de la Santa Cruz... ...así que te invitamos a que te quedes en este reportaje con nosotros... ...y conocer qué se va a tratar en este segundo encuentro... ...de fortificaciones de la Raya. Bueno pues aquí en una de las puertas de la parroquia... ...en la Santa Cruz de Puebla estamos con Tomás Borrero... ...como técnico de cultura, buenas tardes Tomás. Hola, buenas tardes. Bueno, el segundo encuentro que es un poco diferente al primero, ¿no? Cuéntanos cómo han sido esas ponencias. Pues sí, muy diferente porque ha sido todo no presencial... ...sin público asistente... ...debido a la un poco prudencia por la normativa COVID... ...y pues diferente al contenido que tuvo el año pasado... ...con todos los espectadores que hubo... ...hubo más interactuación... ...hubo una especie de ponencia, digamos... ...más práctica que fuera el año pasado, por ejemplo... ...un show cooking con una demostración de comida portuguesa... ...que este año pues no lo hemos podido hacer... ...y bueno, pues nos hemos tenido que limitar a hacer las dos ponencias online... ...se han emitido en streaming a través del Facebook del Ayuntamiento... ...y el concierto que tendremos esta tarde pues será... ...no será posible emitirlo en streaming... ...pero sí, lo vamos a grabar y editar... ...y posteriormente pues subirlo también a través del Facebook del Ayuntamiento. También muy importante ese apoyo a la cultura que se hace por parte del Ayuntamiento... ...que está pasando por momentos tan complicados con motivo de esta pandemia... ...y bueno, vemos que uno de los recursos que tenemos es esa forma de hacerla online... ...y cómo ha recibido a los vecinos o bueno, todos los interesados en esta segunda edición... ...el hecho de que se haya hecho vía Facebook. Bueno, pues evidentemente es un recurso que está ahí y del que tenemos que tirar... ...si queremos que la situación cultural por ejemplo tenga esa pequeña difusión... ...que de esta forma podemos darle. Estábamos comentando hace un momento con uno de los integrantes del grupo... ...que él con su... bueno, dentro de su ámbito de representación de otros grupos... ...y todo lo demás ha tenido que anular este año ya 35 conciertos... ...conciertos que estaban apalabrados y que se han tenido que anular... ...eso para un músico es una cadástrofe. Entonces nosotros si podemos aportar este pequeño grano de arena de esta forma... ...que sí es verdad que hemos tenido que hacer un esfuerzo un poquitín más especial... ...porque el hecho de grabarlo en vídeo y editarlo y después subirlo... ...compone un coste añadido simplemente al hecho de poder de eso... ...pero lo damos por bien empleado y por lo menos tener un recurso... ...que además incluso aporta otra calidad al concierto... ...porque al grabarlo estamos incluso ayudando a divulgar la cultura propia... ...de nuestra localidad. No olvidemos que el concierto se articula en unas jornadas... ...que son el segundo encuentro de fortificaciones de la Raya... ...y estamos en la iglesia, la iglesia parroquial que formaba parte... ...de lo que era la fortificación o el fuerte de Puebla de Guzmán... ...con esta grabación, con esta edición en vídeo del concierto... ...ponemos en valor esa edificación y bueno los aspectos más positivos... ...y más bellos de la iglesia parroquial. Bueno, conocer un poco la cultura de esos pueblos fronterizos... ...a ver cómo era su vida, las relaciones entre ellos... ...qué es lo que hemos podido aprender de las ponencias... ...que hemos tenido en esta mañana en el segundo encuentro. Las dos ponencias de hoy han sido sobre todo históricas... ...han versado sobre todo sobre arquitectura defensiva... ...hemos hablado de la arquitectura defensiva... ...de la frontera llamada frontera andaluza... ...que es la frontera de Huelva... ...con las fortificaciones a ambos lados de la frontera... ...y también hemos tenido un ponente que nos ha hablado... ...de la frontera luso-antellana... ...en la zona de Badajoz, en la zona de Extremadura. Ha sido, como te digo, una componente evidentemente arquitectónica... ...defensiva, para ver el estado en el que están... ...las posibilidades que esa línea defensiva... ...que empieza en Castromarín, en Portugal... ...y termina en el norte, en Camiña... ...por el lado portugués y si lo engarzamos por el lado español... ...empieza en Ayamonte y termina en Aguardia, en Pontevedra... ...pues todo ese sistema defensivo que es único, que se engarza... ...para nosotros sí nos da mucho juego... ...en el aspecto de que podemos descubrir o valorar la vertiente... ...tanto cultural, como arquitectónica, como histórica... ...gastronómica, cultural en el aspecto musical... ...como vamos a hacer ahora en el concierto... ...nos dan mucho juego para en años sucesivos... ...poner en valor, sobre todo, no tanto lo que nos diferencia... ...que también es digno de mencionar... ...sino lo que nos une, que al fin y al cabo es más lo que nos une... ...que lo que nos diferencia. Por parte del Ayuntamiento supongo que mucho trabajo... ...el hecho de estas grabaciones, la edición, el streaming... ...mucho equipo, lo que tenéis que tener por delante... ...para intentar organizar lo que siempre estáis acostumbrados a hacer... ...entonces, también con el tema de aforo... ...que muchas menos personas pueden disfrutar de ello... ...no sé cómo os sentís vosotros el trabajar con tantas ganas... ...también con tanto esfuerzo, para menor número de personas. Sí, bueno, el rendimiento, digamos, numérico de espectadores... ...en este aspecto, pues, condiciona. No es lo mismo para trabajar en directo con la gente... ...que siente ese calor y esa respuesta, esa interactuación... ...tanto con los músicos como con los ponentes y tal... ...que hacerlo a un público hipotético. Pero sí es verdad que, bueno, estamos contentos de hacerlo... ...por lo menos de hacerlo y de que, aunque sea de otra forma... ...dar a conocer esos contenidos con un esfuerzo quizás distinto... ...pero satisfechos de poder hacerlo. En este caso, por ejemplo, también con una gran colaboración... ...de la parroquia de la Puebla, que nos cede, pues, muy agradablemente... ...el interior de la iglesia. Hemos tenido suerte que no hemos coincidido con ninguna celebración... ...de funeral ni nada, que eso nos hubiera condicionado todavía... ...un poquitín más, pero, evidentemente, muy satisfechos... ...de poder hacerlos y de que la gente tenga ese recurso online... ...que en cualquier momento lo va a poder ver, tanto hoy como mañana... ...como si lo quieren repetir y creemos que va a ser un producto de calidad... ...una edición de vídeo, con vídeo y sonido profesional... ...que creemos que va a quedar en muy buenas condiciones. Bueno, aunque este encuentro solo cumpla dos ediciones... ...supongo que, aunque haya terminado este de una forma tan atípica e inusual... ...seguiréis pensando en las próximas ediciones por esa puesta en valor... ...de la ubicación donde está Puebla de Guzmán... ...por el hecho de estar en esa frontera con nuestro país vecino... ...y también en la frontera próxima de la comunidad autónoma... ...como es Extremadura. ¿Ya pensáis en la siguiente edición y en lo que se puede llegar a tratar? Evidentemente, esto ha venido para quedarse... ...llevamos dos ediciones nada más... ...creemos que el contenido va a dar juego para muchas ediciones... ...lo que te comentaba anteriormente, tenemos muchas vertientes que tratar... ...cultural, histórica, gastronómica, musical... ...cualquier objetivo que podamos intentar incluir en esto... ...lo tendremos en cuenta para años venideros... ...con mucho juego y con muchas perspectivas... ...no se han pensado directamente en las del próximo año... ...a lo mejor si por descarte de lo que hemos hecho este año... ...si ya sabemos algún contenido que podamos tener... ...o que podamos acudir en años venideros... ...pero evidentemente se va a hacer una tercera edición... ...una cuarta y esperemos que muchas más. Bueno, pues con este segundo encuentro de Fortificaciones de la Raya... ...aquí en Puebla de Guzmán, este inusual encuentro... ...vemos cómo se quiere poner en valor esa historia... ...y esa cultura que se tiene en el municipio... ...muchísimas gracias Tomás... ...y vamos a seguir disfrutando de este segundo encuentro... ...de nuevamente gracias. Muchas gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 Bueno, ya nos encontramos con César Carazun... ...que él es responsable, director de Cármina Terrarun... ...que es el encargado de realizar este concierto hoy en La Puebla... ...buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, encantados de estar aquí con vosotros. Bueno, ¿es la primera vez que visitáis la localidad? No, estábamos recordando que con Artefactum, que es otra formación... ...con la que comparto con Álvaro y con otros músicos de Sevilla... ...estuvimos haciendo algo de música medieval aquí a lo mejor hace un año o dos, no recuerdo... ...pero hace poco. Bueno, este encuentro de fortificaciones, ¿qué es lo que vamos a poder escuchar hoy... ...en la parroquia de la Santa Cruz? Bueno, pues hoy vamos a escuchar un pequeño viaje en el tiempo a la época de Magallanes... ...para lo cual hemos escogido un repertorio que está formado por música de los cancioneros... ...los cancioneros eran los libros donde se recopilaba la música que se escribía entonces... ...y hay cancioneros en Portugal, cancioneros en España, cancioneros en la corte de los portugueses... ...de los reyes portugueses y en este caso de los reyes católicos. Entonces es curioso porque en los cancioneros de los españoles, de los reyes católicos... ...no hay tantas obras en portugués, hay un par de ellas... ...pero en cambio en los cancioneros portugueses aparecen muchísimas obras en español... ...hubo mucha influencia. Luego también hay músicos portugueses que sabemos que vinieron a la corte... ...que trabajaron en la corte de los reyes católicos, como Escobar... ...como el padre Correa después en Zaragoza un poco posteriormente... ...y hemos hecho, en fin, una pequeña mezcla de canciones en español, en portugués... ...utilizando los cancioneros para hacernos una idea de qué es lo que se escuchaba... ...en la época que se hizo el famoso viaje de Magallanes... ...que lo empezó un portugués pero lo terminó un español, a Sebastián Elcano. Bueno, ¿qué te parece que los ayuntamientos tengan estas iniciativas... ...en el que se apuesten por la cultura y la historia de los municipios... ...y más en una situación como esta en la que la cultura está pasando por momentos... ...muy complicados por motivo de la pandemia? Pues imagínate, me parece maravilloso porque en estos momentos en el que parece... ...que todo que se nos va derrumbando la vida, poco a poco, en cualquier parcela... ...todo se va cayendo, los bares se cierran, es como un ir cerrando puertas... ...el de repente encontrar una luz al final del túnel, una puerta, algo que aporte... ...y una apuesta por decir, no, no, vamos a seguir luchando por la cultura... ...por que la gente tenga algo de nivel, me parece maravilloso. ¿Cómo está viviendo estos momentos el grupo? Porque bueno, también hoy vamos a tener ese concierto sin público... ...supongo que es una forma muy distinta de vivirlo. Sí, como acabo de ponerlo ya ahora mismo en mi Instagram, digo, la nueva normalidad, vaya tela. Se echa de menos ese calor, ¿no?, del público. Sí, 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 es un poco, una sensación un poco extraña, ya lo venimos notando... ...desde los primeros conciertos este verano, ya la sensación de ver a la gente tan separada... ...con la mascarilla, que aunque nosotros no la podamos quitar eventualmente... ...yo ayer me hice una prueba y he dado negativo, o sea que yo... ...para venir aquí y me he hecho una prueba, un test... ...pero vamos, te quiero decir que sí, que realmente es una sensación también un poco rara... ...pero es que al final nos estamos acostumbrando a tantas cosas raras que ya dejan de ser raras, es tremendo, ¿eh? Es como que no sabemos que nos espera, ¿no? La capacidad que tiene el ser humano de acomodarse a la circunstancia que nos toque. Y bueno, hemos estado hablando cuanto más antes, nos ha dicho el número más o menos de conciertos... ...que habéis tenido que cancelar por el hecho de esta pandemia... ...y agradecéis mucho lo que hemos comentado antes, que se siga apostando, que se siga haciendo... ...y que vosotros también tenéis que sobrevivir, que creo que es una de las palabras que define el 2020. Pues sí, porque dentro del gremio mío de los músicos, tengo compañeros que tienen a lo mejor la posibilidad... ...algunos de ellos que están en un centro como un conservatorio, que son funcionarios... ...con lo cual no les peligra, ellos tienen asegurado su puesto, pero otros, por ejemplo, como Álvaro, como yo... ...que somos completamente freelance, que vivimos de las actuaciones, alguna clase que nos buscamos por ahí como podemos... ...y a esos nos está pegando, pero fuerte, fuerte la situación. Bueno, vemos que este concierto va a estar grabado, que el ayuntamiento editará los vídeos... ...y los subirá para que todos los vecinos y los interesados puedan verlos, pero qué es lo que vamos a escuchar hoy... ...con qué nos vais a deleitar a las pocas personas que podemos estar aquí. Bueno, pues como he comentado, hemos hecho una selección de los cancioneros de la época del viaje de Magallanes... ...vamos a escuchar canciones en portugués, de los cancioneros portugueses, fundamentalmente... ...el cancionero de Elbas, que es una ciudad que está muy próxima a Badajoz... ...el cancionero, en Lisboa hay un par de cancioneros... ...y luego hay un cancionero muy importante, que se descubrió en París... ...y se llama el Cancionero de París, pero es todo música portuguesa de esa época. Y luego de la parte española, tenemos el Cancionero Musical de Palacio... ...tenemos música, por ejemplo, de los bigolistas Luis de Milán, que escribió un libro de música... ...que le dedica curiosamente al rey Juan III de Portugal, con lo cual otra vez... ...encontramos la vinculación de músicos españoles con Portugal y alguna cosa más... ...ya al final hacemos algo de música barroca, un poco posterior, un poco para... ...para desengrasar el tanto renacimiento, porque para que se vea que esa... ...que esa coexistencia de las dos culturas, la portuguesa y la española... ...continuó en el tiempo, y después en la época barroca hubo mucha música española... ...que en los cancioneros barrocos también se incorporaron en Portugal. ¿Veo mucha diferencia en la música portuguesa y a la española de esa época? Musicalmente no hay tanta, nos encontramos con el idioma, que obviamente es diferente... ...y de hecho ya digo que hay músicos, como por ejemplo el padre Correa o Escobar... ...que son nacidos en Portugal y vinieron a España y tocaron en la corte... ...y nos decían, ay mira, esta música suena portuguesa... ...pasa como música española. ¿Qué tipo de instrumentos vamos a escuchar hoy aquí? Pues yo toco una viola, se queda un poquito atrás porque la mía sería una viola del siglo XIV... ...y luego Aníbal va a tocar un laú renacentista, que es el que sería el más adecuado para la época... ...y en las últimas obras más barrocas, va a tocar una guitarra barroca... ...Cristina canta, tiene también la voz renacentista, luego la pone la voz barroca también... ...pero vamos, es la misma, no tiene que quitarse con un tornillo y ponerse la otra... ...nomente es la misma... ...y luego pues bueno, tenemos a Álvaro que en esta ocasión nos va a acompañar... ...con sus percusiones, panderos, bombos, sonajas, en fin, con todo el set de percusión. Bueno, pues nada, les invitamos a que sigan con nosotros en Máster Vuelva... ...viendo el concierto que nos tienen preparado, nos despedimos de César... ...y les dejamos con todo lo que nos ha contado de este concierto. Esta es la segunda edición del encuentro de fortificaciones de la raya aquí en la Puebla de Guzmán... ...un poco más inusual de lo que estaban acostumbrados, pero sí esperemos que el año que viene... ...ojalá volvamos a la normalidad real y no tengamos que tener nada nuevo. Desnuda la cara, venga. Pues nada, que disfruten con nosotros. Bueno, y despedimos este reportaje del segundo encuentro de fortificaciones de la raya... ...aquí en la Puebla de Guzmán con la primera pieza que tendremos en este concierto... ...que es de Cancionero de Elba, sinónimo portugués, y que se llama Que o Que Bello. Le vamos a escuchar la letra también en portugués. Y lo dicho, espero que hayan disfrutado aquí en Máster Vuelva. ¡Gracias! 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 Elbas está al lado de Badajoz y tiene cantidad de obras en portugués, en español, muchas de ellas son comunes en las de los cancioneros, lo pueden contar tanto en el cancionero de Palacio como en el cancionero de Elbas, muchísimas músicas de guardia de encina. Esta primera obra que hemos hecho es de autor adónimo, estaba en portugués y el texto venía a decir algo así como ¿qué es lo que veo en mi señora que me hace morir de amor y de saber?